Go, 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 go. Tu neurona de tu mente son recrusos, así lo hacemos perro, vas a usar hasta último recurso. No pasa nada que tu rap es como el Chanel, el traje Chanel de mar multiuso. Porque tus rimas son todas únicas, na, mentiras son la copia de las mimas únicas. Que este tambor no era barata, así que vos parate En este porque la verdad este te humilla Y no sé si llega a la milla, ni a la orilla No sé si llega a la astilla de esta zapatilla Los que pisaron y gastaron la suela Lo que yo aprendí, ahí no fue de la escuela Ni a paro, eso es lo que regalo Y con dos sacotes el cerebro te rebano Imagínate, tengo el último Por un hijo de mi rima y por eso es que me resbalo Solo decís estupideces, eso es inútilmente Te vas a quedar su mente Hijo de puta, doy muerte Quieren hacerlo en serio, estos rapean excelente Pero después le baja la presión cuando ven tanta gente Hijo de puta, te doy muerte Solamente son ratas de este Dexter Hijo de perra, no pueden hacerlo en serio Voy a dar criterio, voy a hacer que se muera todo tu gremio Mejcay, jefe C, esos son los únicos reales Solamente estos son documentales, somos animales Hijo de mi puta, nos filman, nos filman Tu vieja anda por ahí, pero cualquier que no sirva Vos decís de tanta gente, mi estilo es único Después vengo como enciclopedia y me tiro al público Porque yo vengo como a Chiñaca, yo no lo dudo Hei, forro, a vos te duele, porque no tendés Vengo con la L, pelotudo, a vos te duele Yo rapeo desde que vos gritás Zorro, no te lo lleve Este es de la nueva escuela Y soy el rey león de la videocasetera Cambio, cambio, cambio Este dice de la túnica Y después de esa rima Vos no te recuperas ni tocando el manto sagrado No sabes cómo se hace Que pega Tengo el estilo Y acá que flashean de estratega Me toca contra dos nadie Contra TMS Mirá la cara de puto ¿Quién le teme a ese? Y eso no Tengo el estilo Y siempre me decifarra Vos escribíla en la pizarra Solo cuando te lo lleve Le digo a tu vieja Mientras la pija me agarra No te vas a la frisola No entiendo cómo querés Firmar este inciso Vos sos el trueno Cérrala bien, bueno Sos el trueno porque caes para el piso He entrado a Peter, bueno ¿Qué te pasa en la frontera? Porque eres hace rato El bueno yo soy la quimera Soy la multiuso Es verdad ramera Rata porque te pincho Con la faja que quieras Tomate el palo Sabes que lo puedo Hacer rap en serio Vos te vas a ir para el cielo Vos te tirás al público Compañero Como en psicopedias Y terminás siendo cancerbero Sabes que rimos Con el flow Estés eterno Yo grito No te lo lleves Si vos gritas No te ves Lleves mi estilo Hacia el infierno Sabes que lo rimos Con el rap Querés competir conmigo Sabes que mi rap Modesto Lo rapeo Por un presupuesto Vos te llamas bull Porque tenés Los cuernos bien puestos ¡Gol! Aplausos Río Quilombo Aplausos Pongos Ey 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 Pónganse todos los dueños Acá venga Virado la cuenta Tres Dos VES ¿Quién pasa? A esos tres, hay una replicante Yo tengo tres votos ¿Vos le das a ellos dos? Ok, pasa a él entonces